Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es... Pues fue una relación un poco distante durante un tiempo. El espíritu de libertad que yo necesitaba restatar. Y de golpe llega un día que se acaba todo. La música es, sobre todo en mi caso, terapéutica. Sin duda alguna la separación de Shakira y Piqué ha estado completamente rodeada de mucha polémica y rumores. Y a pesar de que ambos famosos se habían mantenido en silencio hasta este momento, lo cierto del caso es que finalmente Shakira decidió hablar y dar declaraciones a través de una entrevista sobre este difícil momento que ella se encuentra lidiando de lo que sería la separación de su expareja Gerard Piqué. Y es que justamente la cantante colombiana estuvo mencionando que definitivamente sus hijos se han llevado la peor parte en esta situación. Y ahora ella se encuentra en plena disputa legal con Gerard Piqué para ver quién de los dos se queda con la custodia de Sasha y Milán. Incluso Shakira ha descrito este momento como un momento tan oscuro como si ella se estuviese ahogando. Pero la pregunta que evidentemente sale a relucir es cómo a ella le está yendo con esta situación. Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación normal. Ha sido difícil no solo para mí sino también para mis hijos, increíblemente difícil. Tengo paparazzis acampando frente a mi casa 24-7 y no hay lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta. Y otra de las grandes interrogantes que surgen es cómo sus hijos han estado lidiando con este momento tan difícil. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es simplemente un mal sueño, y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que sería la relación que tenía con el padre de mis hijos. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que han pasado por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía, o tan difícil como la mía o peor. Finalmente entonces, Shakira estuvo mencionando que este momento complicado que vive como familia, lo vive justamente siendo ella junto a sus hijos, con su familia y también con sus amigos. Creo que las mujeres somos resilientes. Tenemos esa resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y a cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser el ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento. Y a pesar de todas las adversidades, ella destacó que Gerard Piqué siempre será el padre de sus hijos. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles. Y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.